Con lo mismo ya, considera el punto 1, 0, 2 Y la recta 2X Menos Y menos 4 igual a 0 Y más 2Z menos 8 igual a 0 Y se calcula la ecuación del plano Que pasa por P y es perpendicular a R Venga Plano que pasa por P y es perpendicular a R Para que sea perpendicular a R Esto ya es... ¿Hm? ¿Para que sea perpendicular a R? ¿Para que sea perpendicular a R? ¿Para que sea perpendicular a R? ¿La recta? No, me piden un plano El método normal del plano O sea, voy a volver directo de la recta Ajá, voy a volver directo de esta ¿Para que sea perpendicular a R? 0 más 2K, 0, 0, menos 4, que yo puedo escribir solamente como, menos 4, 2, o mejor, 1, 2, menos 1, ¿vale? Y ya está, este punto, y ese es el directo, esto es, X menos el punto, más 2, por Y menos el punto, que es 0, más Z, y me queda, X menos 1, más 2Y menos Z, más 2Y, más 0. Ahora, hemos sacado, tenemos un punto, y una recta, y hemos sacado un plano, que pasa por el punto, es perpendículo a la recta, que contiene al punto, es este. Y en el apartado que me envíe, el punto simétrico de P, respecto de R. Porque ya que tengo el plano, es el punto medio, donde se corta la recta y el plano, ¿vale? Para saber donde se corta, la recta y el plano, ¿qué hago? ¿Qué hago? Para saber donde se corta la recta y el plano. Ahora, cogemos un punto genérico de la recta, y yo si estoy en la recta. Yo cojo un punto genérico de esta, y lo estoy aquí, ya tengo el resto y el resto, y tengo que coger un punto de la recta, ¿no? Para coger un punto, cojo, por ejemplo, Y igual a 0, Y igual a 0, Y igual a 0, me queda que Y es 2, Y que Y es 8, por lo tanto, el punto es el 2, Y no. Y es 0, Z es 4. 2, 0, 4 es un punto, con lo cual esta recta es 2, 0, 4, y el resto es esto. Más lambda, 2 lambda, y la recta. Entonces, la sustituyo, ese punto enérico de la recta aquí, y a X, 2 más lambda, más 2 y, 4 lambda, menos Z, menos 4, más lambda, más 1 y igual a 0. Y de ahí me sale, que 6 lambda es 1, con lo cual lambda es 1, ¿Vale? Entonces, el punto es 13 sextos, tengo aquí un tercio 23 sextos. Y ese es el punto medio. Ese es el punto medio de este y su simétrico. Es decir, sería 1 más X partido 2, 0 más Y partido 2, y 2 más Z, 2 más Z, partido 2, y ya por lo despeja, 13 sextos igual a 1 más X partido 2. Entonces, y siempre lo bueno. Queda 26 sextos menos 1, 26 sextos. 1 tercio igual a Y partido 2, Y igual a 2 tercios, y 2 más Z partido 2 igual a 23 sextos, y 2 más Z igual a 23 sextos, 6 minutos.